Diputado Luis Parra, muchísimas gracias por esta entrevista a La Voz de América. Hay muchas incógnitas de lo que está sucediendo en Venezuela y le agradecemos esta oportunidad. Venezuela tiene en este momento, para muchos, dos asambleas nacionales. Una que apoya Nicolás Maduro y la otra reconocida por la oposición y más de 50 países. ¿Cuál es su lectura de la situación que está ocurriendo en el país en este momento? Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecerle a La Voz de América y por supuesto a ti esta oportunidad que tenemos de conversar. Pero además de todo eso, de poder transmitir lo que realmente es la verdad que está ocurriendo. Estamos hoy en funciones como presidente de la Asamblea Nacional en el despacho presidencial. Ustedes están aquí y pueden certificar que lo que estoy diciendo es cierto. Nosotros a partir del 5 de enero, después de la juramentación del acto de instalación y juramentación de la nueva directiva para el periodo 2020, nosotros desde allí comenzamos de inmediato a cumplir con el ejercicio de nuestras funciones como presidente de la Asamblea Nacional y como parte de la Junta Directiva que se designó. De tal manera que un primer hecho relevante es destacar de que Nicolás Maduro no tiene ninguna Asamblea Nacional y que el mundo tampoco tiene ninguna Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es un poder autónomo, legítimo, reconocido por 14 millones de venezolanos que votaron por nosotros los parlamentarios y que haciendo uso de nuestros mecanismos y derechos constitucionales, nuestro mandato constitucional, tenemos la libertad de votar, actuar y ejercer nuestras funciones parlamentarias con libre conciencia de cualquier coacción y de cualquier injerencia interna de partido o extranjera de cualquier gobierno. Entonces yo comienzo por ahí porque vale la pena destacar de que lo primero que hay que recuperar precisamente en la Asamblea Nacional es el secuestro, del secuestro que tienen estas cúpulas, la cúpula del régimen de Nicolás Maduro y la cúpula por supuesto del G4 a un parlamento que lo querían condenar ya definitivamente a la destrucción total. Aquí hay consecuencias graves en primer lugar de lo que es una confrontación que durante 21 años hemos tenido y que hasta el momento tú le preguntas a la gente de verdad cuál es la función de un parlamento, colocarlo al servicio de una parcialidad política o realmente cumplir como actor fundamental. Este poder legislativo es el templo de las leyes, es la expresión de todos los sectores plurales de nuestro país. De tal manera que cuando yo te digo que aquí hay una nueva junta directiva que fue electa de conformidad a lo que es este mecanismo de esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que hay un hecho significativo. No hay cómo realizar un acto de instalación porque la constitución lo dicta, es un hecho puntual que tiene hora, que tiene día, que tiene fecha. Todos los 5 de enero en el Palacio Federal Legislativo a las 11 de la mañana, sin previa convocatoria, todos los que conformamos la Cámara, los diputados tenemos la obligación de estar allí dentro del Palacio Federal Legislativo en el Salón de Decisiones del Hemiciclo. De tal manera que por ahí comienzo. Todo acto que se haga fuera para la instalación es írrito, es nulo, es totalmente nulo de toda nulidad. Comienzo por ahí porque si no hubiese el único requisito que exige la Constitución y el Reglamento Interior de Debate para llevar adelante un acto de instalación es que no exista el quórum reglamentario. Y el quórum reglamentario está conformado mínimo por 84 diputados. Es la única motivación, es la única causa que por un hecho sobrevenido no se haya conformado el quórum, que es un mínimo requerido de 84 y lógicamente no se hubiese realizado la sesión. ¿Qué ocurre si en ese llamado del primer acto a la instalación no existe el quórum por ese hecho sobrevenido? La Constitución y el reglamento te establecen cuál es el mecanismo constitucional. Hay que volver a convocar el siguiente día hábil en el mismo lugar, a la misma hora y verificar nuevamente el quórum reglamentario. Si no existiera el quórum reglamentario en su segunda oportunidad el procedimiento te establece una tercera convocatoria en el mismo Palacio Federal Legislativo. A la misma hora, en el mismo salón de sesiones, pero ya ahí se tomaría la decisión con los presentes. De tal manera que es un hecho muy significativo. Es importante destacarlo. ¿Por qué es importante destacarlo? Porque pareciera que la Constitución la viola Nicolás Maduro, entonces el otro lado también ahora se siente con el derecho de violar la Constitución. Si Nicolás Maduro con sus cómplices quiere violar derechos humanos, entonces del otro lado también comienzan las actuaciones irracionales para violar los derechos humanos. Si de este lado tratan de robar los recursos de PDVSA, entonces de este lado ahora quieren apoderarse de ciclo y de monómero. Ante esa realidad, el país requiere cambios, y cambios profundos, y cambios que de verdad estén pensando en el país. 30 diputados, porque ustedes fueron testigos los medios de comunicación antes de entrar al hemiciclo, 30 diputados de una alternativa democrática, de oposición a este régimen que representa Nicolás Maduro, dijimos que no íbamos nosotros a seguir convalidando, en primer lugar, la confrontación. El gran daño que le ha hecho la confrontación a nuestro país precisamente está en las calles. Las primeras consecuencias de la confrontación son los propios trabajadores, la masa laboral del Parlamento, que allí tienen un abandono, no se les pagan sus reivindicaciones, están totalmente, prácticamente que desasistidos, las condiciones del medio ambiente laboral no existen, y de manera inmediata salimos a reunirnos como primer acto de gestión. Es con lo que se integra en la familia. Nosotros le decimos a los trabajadores, a la masa laboral trabajadora, que no pierden la esperanza, porque quizás esa es la estrategia que tiene el régimen de Nicolás Maduro y ahora este otro sector, que no le dice nada al país, que nada más nos llevaron por un camino durante el año 2019, de los tres golpes, que en abril nos tiraron a todos por un voladero, el 30 de abril, cuando se fueron para allá, supuestamente para un distribuidor, donde decían que estaban todas las cosas dadas, y lo que fue una gran estafa, se convirtió en una gran estafa para la esperanza del pueblo de Venezuela, porque lo tuvieron todos. La administración pasada de la Junta Directiva, de la Asamblea Nacional, tuvo todo el apoyo, tuvo todo el apoyo de los gobiernos del mundo, tuvo todo el apoyo y el reconocimiento del poder legislativo, que lo reconocen, fuera del país por más de 150 países. Tuvieron toda la oportunidad, y ante eso, ¿qué ocurrió? Escándalos de corrupción, escándalos del mal manejo de las ayudas humanitarias, escándalos que obviamente nosotros veníamos denunciando sobre la pelea y la hipocresía que tienen en una supuesta unidad, cuando no fueron capaces de ponerse de acuerdo para atender, por ejemplo, con los fondos que la CAF, a través de un préstamo que quería llevar adelante para resolver la crisis del sector eléctrico, y paliar en el Estado de Zulia, que se están muriendo prácticamente todos los días ciudadanos por la falta de los servicios públicos eficientes, y que ante eso no fueron capaces de deponer sus intereses individuales y partidistas para decir, pensamos en Venezuela y vamos a dar un paso. Entonces, 30 diputados de la causa democrática salimos a capitalizar ese descontento y dijimos, ya basta. Nosotros estamos primero, como lo reza la Constitución, obedeciendo un mandato constitucional, actuando de conciencia libre. En segundo lugar, para dejarte claro, nosotros no estamos dispuestos a seguir con la confrontación. Nosotros estamos abriendo una autopista, ya comenzando a dar los pasos para abrir una autopista a la despolarización del país. Entonces, significo esto porque es un reto muy grande y decirle a la gente la verdad. Y la verdad es que vamos a construir un camino electoral con elecciones limpias, con elecciones como lo reza la Constitución, para que nuestro pueblo decida qué quiere. Usted habla del quórum, usted habla de 30 diputados. ¿Cuándo se va a publicar esa lista real ante las dudas que hay en la comunidad internacional, la comunidad nacional, de ese resultado? ¿Y cómo ve esta situación que está afectando al poder legislativo? ¿Cómo comprenderla? Bueno, lo primero es que el mecanismo parlamentario, el mecanismo de votación parlamentaria, tiene varias aristas. Cuando tú dices el quórum, porque argumentaron que no había quórum, que no había quórum, lo primero hay que decirle que ahí habían en el hemiciclo más de 84 diputados. Si nada más nosotros teníamos 30, y te los voy a contar de manera alegre, y la bancada del PSUV tenía 51 ahí sentados, validados que yo, por cierto, no le di entrada a la bancada del PSUV, eso se lo dio la administración pasada. Con la bancada del PSUV votó la fracción de la unidad el pasado diciembre, en noviembre, cuando eligieron el comité de postulaciones, votaron conjuntamente. Entonces no pueden decir que los votos del PSUV valen por una cosa y después no valen para la otra. 30 diputados y 51, teníamos 81. ¿Usted vio ahí al diputado Juan Pablo Juanipa? Estaba, lo vieron, las cámaras, no lo digo yo, estaba ahí. No, yo no pude entrar. Bueno, pero más allá de eso, ahí están los videos que yo sí te los puedo mostrar. Estaba Stanley González, estaba nada más y nada menos que el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Usted vio ahí al diputado Henry Ramos Alú, pero está bien que no fuiste, pero yo creo que sí pudiste ver los videos. Estaba ahí Enrique Marquez. Entonces nada más con ellos cinco, llegamos a 86, que es el quórum mínimo para que pueda darse el acto de instalación. Ahora, la votación es otro tema. Ahí hubo casi la presencia de 150 diputados aproximadamente. Están las declaraciones del diputado William Dávila que decía que el único que faltaba por ingresar era un diputado y el otro que obviamente están ahí. Porque todos estuvieron allí y se quedaron allí hasta el último momento de lo que se dio el acto de instalación. Entonces lo primero es que ante la negativa de querer entrar y asistir del presidente saliente para tratar de generar un show mediático como sabía que no tenía los votos, ahí hay videos donde el comandante del resguardo le decía, pase diputado, usted no tiene problema. Eso está a la vista, eso es una verdad. Y no quería entrar porque desde adentro le decía no tenemos los votos. Cuando llegamos al Parlamento, lo que hicimos primeramente fue dar una rueda de prensa a esos 30 diputados para decirle al mundo que íbamos a presentar una alternativa. Entonces tenían un temor grande. Luego de allí se da un acto de votación para explicarle a la comunidad internacional qué sucedió. Como no quisieron instalar, le dijimos al primer vicepresidente, al segundo vicepresidente, instalen la sesión como corresponde. No quisieron porque estaban jugando el boicot. Entonces se retomó el procedimiento constitucional para la instalación del primer año del periodo de sesiones del Poder Legislativo, que es que se designa al diputado de mayor edad que presente sus credenciales. Este diputado sirve como director de debate. Luego que sirva como director de debate, este diputado tiene la autorización para designar, la facultad para designar un secretario accidental dentro del seno de nuestra Cámara. O sea, un diputado puede fingir o una diputada como secretario accidental. Lo primero que tiene que someterse allí es la verificación del quórum para poderse dar el acto de instalación. Cuando el director del debate, Héctor Agüero, le solicita a la secretaria, su ana secretaria, verifique si hay el quórum reglamentario y nada más con mirar lo que estaba allí y las firmas que tenían, que después se las llevó Stalin González y dijo allá que teníamos 127 diputados. No lo dije yo, lo dijo él públicamente, que estábamos en Cámara y se quedaron hasta el último momento. Entonces esos 127 diputados habíamos firmado porque todos tenemos que firmar. se llevó esa asistencia. ¿Y qué ocurrió después que sometieron la verificación del quórum? Si hay quórum reglamentario, entonces dimos acto a lo que es la sesión, dimos desarrollo a lo que era la sesión. La sesión de instalación tiene un solo punto, punto único, mejor dicho, que es someter a la elección de la Junta Directiva para el periodo 2020. ¿Qué ocurrió? Que nosotros postulamos, por supuesto, porque desde ya dijimos que íbamos a presentar una fórmula alternativa a nuestra plancha, donde está encabezada, donde está allí el primer vicepresidente del partido COPEI, Franklin Duarte, está el diputado Goyo Noriega como segundo vicepresidente, está Negan Morales como secretario y el subsecretario y este humilde servidor, Luis Parra. ¿Qué ocurrió después de todo eso? Porque es bueno llevarle la secuencia para que no tengan dudas de cómo se dieron los hechos, porque ellos se quedaron ahí hasta el último momento. Les solicitamos, ante todavía la negativa, les solicitamos a ellos que hicieran ejercicio de su derecho parlamentario. Si ellos decían que no había quórum, lo primero que tenían que tomar es el derecho de palabra cualquiera y decir, necesitamos la verificación nominal del quórum. No lo hicieron, no lo hicieron porque sabían que ya había mayoría evidente, que había el quórum mínimo requerido. Después que se dio la postulación de nuestra plancha, le dijimos, postulen a la plancha que ustedes creen conveniente y si salen electos y nos ganan voto a voto en buena ley, nosotros no tenemos ningún problema en reconocerlo y le dicen que pase. ¿Por qué ustedes lanzan otra plancha? ¿Qué los motivó a ustedes? Bueno, porque sencillamente queremos actuar con libertad de conciencia ante el desastre de que nos decían que se sentaban, no se sentaban, dialogaban, no se dialogaban, los escándalos de corrupción donde hasta último momento el embajador Humberto Carderón Berti, un hombre honorable, entonces salió a decir lo que estaba ocurriendo y ¿qué hicieron? Una jauría, tratar de destruirlo, enlodar lo que se estaba prestando, porque aquí pareciera que estas dos cúpulas se creen dueños de la razón, se creen dueños del país y se creen dueños de la actuación de los ciudadanos. El que no esté de acuerdo con uno, entonces es tildado de traidor a la patria, deben de patria y el que no esté de acuerdo con el otro, cúpula, entonces te tratan de colaboracionista, de entreguista, de que lamentablemente eres un traidor y eso es lo que precisamente nosotros quisimos evitar. El descontento lo fuimos capitalizando hasta que los diputados que tenemos liderazgos en las regiones, en cada uno de los estados del país que tienen que darle la cara que caminamos barrios, que subimos cerros, que visitamos urbanizaciones, que andamos recorriendo palmo a palmo cada uno de nuestros municipios, tenemos que darle la cara a la gente, este es el cuatro, tú le preguntas, mire, ¿de qué municipio eres tu líder? Y no te pueden decir de tal o cual municipio, porque sencillamente están encerrados nada más en una oficina tratando de dar líneas y el que no cumple la línea, entonces ya tú sabes cuál es la acción que corresponde. ¿Qué sucedió después que sometimos la plancha a la votación de la plenaria? Nosotros todavía le pedíamos cuéntense porque si tienen los votos ¿cuál es el miedo de contarse? Se supone que yo no tengo ningún problema en venir, el único que gozó con la prerrogativa que los funcionarios de la Guardia Nacional y ahorita claro quién los convocó, que los funcionarios de la Guardia Nacional le dieran la posibilidad de que ni los agredieran, de que ni los tocaran porque a nosotros nos dan empujones, nos persiguen los colectivos, nos caen a piedra y ustedes son testigos de eso también, a él que tiene escoltas que obviamente entra a la sesión y salía suavecito y él no tenía ningún tipo de posibilidad pero lo que quería era el show, victimizarse, entonces no quisieron postular y nosotros sometimos a consideración de la plenaria obviamente la votación y se votaron los nombres que están allí. Ahora, la votación es distinto al quórum, hay dos formas de votar, votación nominal y votación por mayoría evidente, nosotros obtuvimos allí una votación por mayoría evidente porque ellos no solicitaron si estaban diciendo que no había coro, ellos tenían el recurso parlamentario de decir solicitamos la votación nominal, ¿por qué no la solicitaron? porque yo era no interesado, si hay mayoría evidente, obviamente lo que tú haces es levantar la mano con 81 votos que estábamos ahí presentes, la fracción del PSUV decidió votar por nosotros a última hora porque vieron que nuestro camino es el camino del reencuentro, de la paz, no del camino de la confrontación, así como votaron por ellos el día que postularon a Ángel Medina para presidir el comité de postulaciones porque estaban agarrando el camino electoral, entonces en esas señales el PSUV se mueve, cuando tú lo llamas para el camino electoral y cuando tú lo llamas para el camino del reencuentro entonces ellos pareciera que ese camino obviamente tratan de ver cómo se incorporan en ello. ¿Qué sucedió enfáticamente ahí? Que han tratado de manipular con la lista, que tienen que publicar la lista, mire, para los que ignoran lo que es la votación parlamentaria, yo les pido a ustedes los medios de comunicación a todos a que revisen una votación por mayoría evidente desde el primer periodo de sesiones donde el diputado Henry Ramos Alú sesionó a ver si aparecen allí los nombres y apellidos de los que votan por mayoría evidente. No vale el recurso parlamentario que te dice con nada más alzar la mano listo la votación porque se supone que lo visual es imponente y ahí estaban los votos. Que ellos no quisieron votar por mí, yo nunca dije que tenía 150 votos, en principio nosotros creíamos que habíamos logrado 86 votos y yo dije bueno creo que tenemos 86 votos hasta donde estoy mandando a verificar y entonces luego desincerar el acta y desincerar la votación bueno logramos sacar los 81 votos de tal manera que ya eso para nosotros es pasado. El llamado que yo le hago de ahora en adelante a todos los parlamentarios tenemos que volver a la normalidad entre hermanos entre hermanos entre diputados entre familias siempre hay encuentro y desencuentro los encuentros y desencuentro son superables y obviamente tenemos la obligación de superarlo pero al pasado pasado es ya para nosotros la etapa del 5 de enero fue una etapa superada si el mundo quiere reconocerte o quiere apoyar a uno o quiere apoyar a otro nosotros estamos en todo su derecho pero las decisiones legítimas de este poder legislativo lo único que le pedimos y le exigimos al mundo es que no queremos injerencia que queremos un trato con respeto ¿Cuál es su posición en cuanto a quienes muchos de la comunidad internacional reconocen como presidente de la asamblea nacional y presidente interino de venezuela a juan guaidó bueno que sigan en ese camino que sigan en ese camino y le digan a juan guaidó que vaya sin tales en las oficinas de miraflores no lo puede hacer porque es un engaño es una estafa y en esa estafa dijimos nosotros no vamos a seguir cayendo no vamos a seguir apoyando precisamente esas son las razones que nosotros estamos esgrimiendo para abrir una oportunidad no es mejor decirle al pueblo y decirle al mundo entero como es nuestro planteamiento apoyen y ayuden a consolidar la causa democrática pegado en esta constitución a Nicolás Maduro le exigimos que tiene que reconocer y respetar esta constitución nosotros no tenemos que estarlo reconociendo a él la casa de las leyes es esta nosotros aquí tenemos que decirle a Nicolás Maduro que tiene que volver a la constitución que tiene que respetar a la constitución y sobre todo el tema del desacato nosotros tenemos que acabar con la confrontación entre los poderes si tú no acabas con la confrontación que es la que le ha hecho daño a todo el país obviamente entonces seguirás allí la vía electoral pregúntale a ellos que van a hacer cuál es la política tú le preguntas ahorita cuál es la política para salir de Nicolás Maduro no la tienen vamos ahora para la libertad ¿por qué dejó de apoyar a Juan Guaidó? por la estafa que le hizo el pueblo de Venezuela por las mentiras que permanentemente estaba cometiendo y por la equivocación porque se dejó secuestrar después de tener todo el apoyo que le dimos de una cúpula que tan solo gira en base a sus intereses cúpula que por cierto se quedó en la votación hasta el último momento de la sesión para que estemos claros para que usted vean las maniobras que se dan allí todas esas fracciones se quedaron hasta el último momento porque el único que estaba afuera haciendo un show y era él ahora bien ante el reclamo de gran parte de la población sobre la existencia de una profunda crisis en el país hacia donde van a ir dirigidas sus acciones hacia donde va a ir dirigida su política diputado lo primero es que es bueno que lo destaquemos para que el país sienta resultado nosotros tenemos que transitar un camino el camino del nacionalismo aquí no pueden haber decisiones que obviamente estén tuteladas o por el gobierno de Rusia o por el gobierno de China o por el gobierno de Turquía o por el gobierno de Cuba o por el gobierno de los Estados Unidos o del grupo de Lima las decisiones tienen que ser autónomas los liderazgos tienen y los partidos políticos tienen que actuar con autonomía no pueden seguir siendo dependientes porque entonces entramos nuevamente en el camino de la polarización una cúpula que le hace caso y se deja tutelar por unos gobiernos y la otra cúpula que le hace caso y se deja tutelar por otros gobiernos ante eso nosotros decidimos insurgir como una fuerza y una alternativa autónoma que tiene una idea grande que tiene una idea país nosotros vamos a luchar por una Venezuela unida y libre además de libre sobre todo que esté feliz una Venezuela unida libre y feliz ese es nuestro gran sueño nuestra idea central nos motiva pensar en Venezuela y de poner los intereses de partidos intereses de algunas individualidades por el interés nacional por el interés de la patria en segundo lugar nosotros queremos erradicar ya la polarización nosotros estamos convencidos de que en la polarización no gana nadie te dije que cuáles son las primeras víctimas pero al pueblo no se le dice nada mientras esa polarización vive en su cúpula y cuida su privilegio la de Nicolás Maduro y la del otro sector bueno pregúntale al pueblo que en este país es el país de no hay no hay agua no hay luz no hay gasolina no hay servicios públicos no hay medicina no hay comida todas esas cosas el no hay ya basta que en ese país del ya no hay nosotros estemos involucrados tercero nosotros queremos construir desde ya la autopista de la despolarización y para construir la autopista de la despolarización estamos convocados todos no se excluye a nadie este es un proyecto en favor de todo en favor de los más humildes de los que más necesitan de los más necesitados lo cuarto bueno nosotros con claridad hemos dicho que no vamos a confrontar a más nadie el día martes sesionamos con una agenda con acento social para el debate obviamente de lo que es la crisis de gasolina que se ha agudizado en todo el país el segundo punto de nuestro debate fue claramente allí la libertad de los presos políticos yo aprovecho la oportunidad aquí no hay razones ni debe existir más razones que por el pensar distinto por el actuar distinto entonces a ti te lleven detenido ¿cuántos presos políticos? ahí está Roberto Marrero ahí está nuestro hermano de lucha Juan Requesen es que lo tienen prácticamente secuestrado porque se le está violando su unidad parlamentaria y nosotros vamos a luchar nos agradezcan o no por todas las causas porque creemos en la causa país aquí no se puede seguir persiguiendo a la disidencia por tan solo pensar distinto entonces ante esto creo yo la necesidad fundamental de abrirle un espacio al encuentro nacional al encuentro de todos los sectores y desde ya en esa misma sesión nosotros hicimos alto en un punto que es básico que es la dignificación del salario del trabajador sobre todo en las funciones públicas y privadas ¿qué ocurre allí? ¿cómo vive un trabajador por ejemplo que gana menos de un dólar semanal? ¿cómo se mantiene? entonces ante esto vamos a ser indiferentes y vamos a seguir en la pugna de la pelea de políticos contra políticos de que yo tengo una cosa y tú tienes otra de que yo violo la constitución y yo también en ese golpe tocuyano decidimos nosotros no participar más en eso conformamos una comisión especial el martes dentro de la sesión que hicimos en el Palacio Federal Legislativo donde en esa sesión trabajamos para que encabezar para que podamos encabezar un planteamiento para volver a la normalidad ¿qué significa volver a la normalidad? que todos los sectores debemos entender que debemos de dar de un lado el conflicto político que debemos trabajar para normalizar la función parlamentaria que debemos trabajar para ponernos de acuerdo de ahora en adelante en la agenda con acento social que debemos exigirle a Nicolás Maduro que respete la constitución y que tiene que darle la cara al país y que tiene que volver al Parlamento a reconocerlo es un llamado y una exigencia que estamos haciendo porque Nicolás Maduro ha sido el responsable de la crisis que tenemos hoy aquí y tiene que darle la cara al país pero también tiene que volver a esta constitución a decirle dentro de las acciones sociales hay una acción que queremos destacar la acción humanitaria hay que atenderlo nosotros si no atendemos la acción humanitaria estamos desconociendo la razón de ser de lo que somos nosotros como servidores públicos como luchadores sociales allí le pedimos a los países y le agradecemos que todo lo que han hecho como esfuerzo fundamental para atender la diáspora para atender la emergencia humanitaria con la ayuda humanitaria que por cierto es cuestionada que se desvió que se la robaron esos escándalos bueno a quien le dieron esa ayuda humanitaria a quien le han dado la comunidad internacional esos recursos que le pidan cuenta que le rindan cuenta como nosotros le vamos a exigir dentro del marco de nuestra competencia como función contralora de este parlamento a Nicolás Maduro que rinda cuenta de este país porque no puede ser que los ministros los alcaldes los gobernadores hagan lo que les dé la gana y no le rindan cuenta a nadie entonces estas dos cúpulas tienen que rendir cuenta esta que hizo con el dinero por cierto del gobierno norteamericano que cada vez dice que le da más recursos el día de ayer el presidente Trump decía que había enviado comida que había enviado medicina que había enviado recursos que sigue enviando dinero y donde está ese dinero que no llega preguntémosle donde está la ayuda humanitaria y el recurso pero esas son preguntas y respuestas que tienen que dar ellos pero para nosotros la acción institucional nosotros no estamos dispuestos a seguir la confrontación de poderes contra poderes Hablando de poderes diputado ¿cuál es el papel a su juicio de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente que también sesiona en este palacio? Bueno cuando nosotros hablamos de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente tenemos que destacar que precisamente la Asamblea Nacional Constituyente es es para nosotros un un una consecuencia del conflicto político eso no es una consecuencia del conflicto político ahí está en el Palacio Federal Legislativo entonces aquí no se trata de reconocer o no reconocer porque si no vamos a quedar en ese cliché nunca vamos a avanzar aquí se trata de tolerar a esos actores que están de facto de hecho allí y buscar una salida para que retomemos la institucionalidad del país aquí el único poder que tienen que venir y reconocer es el poder legislativo que está legitimado por 14 millones de votos y que está legitimado por la mayoría de los países del mundo ese poder legislativo tiene que seguir trabajando para que esas consecuencias como son la Asamblea Nacional Constituyente como es el famoso gobierno ese interino autoproclamado Juan Guaidó entonces que son consecuencias también del conflicto político puedan quedar obviamente cada uno en sus extremos y no dejar de truncar el camino de la reconciliación el conflicto entre el poder legislativo y el poder judicial estamos obligados a resolverlo nosotros ya oficiamos notificamos como corresponde como lo dice la constitución y nuestro reglamento interior de debate a los poderes públicos de la instalación y la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional y vamos ahí al Consejo Nacional Electoral al poder judicial al poder moral y de esta manera nosotros decirle con mucha responsabilidad que estamos obligados a erradicar la confrontación entre los poderes ese famoso desacato que fue un un invento porque no está en ninguna parte en esta constitución tenemos nosotros que eliminarlo tenemos que trabajar es duro el camino que si no se ha dado en años anteriores por X o Y motivo bueno nuestra obligación y nuestro reto histórico es lograr lo que no pudieron lograr otros por seguir sumergido en la confrontación entonces de tal manera que yo te digo el camino electoral que es nuestra posición firme aquí ya se habla de esas cúpulas que no van a ningún proceso electoral que le van a dejar sola otra vez le van a dejar solo el camino para que entonces un proceso electoral que son las elecciones parlamentarias obviamente no se den yo se los vuelvo a repetir no vamos a seguir cometiendo ese error histórico vamos a luchar sí para que sea un proceso electoral con nuevas autoridades en primer lugar que generen confianza lo segundo que tengan un registro electoral permanente depurado que no existan partidos inhabilitados que no existan candidatos inhabilitados que obviamente tenga observación internacional y desde aquí como parlamento civil que somos le vamos a exigir a la fuerza armada a que cumpla y se apega a la constitución a eso iba qué clase de relación tiene usted con la fuerza armada nacional que en un momento tan importante para la política del país desde aquí le decimos a toda la fuerza armada nacional bolivariana aquella que tiene la obligación de llevar adelante y hacer cumplir el legado del libertador Simón Bolívar que los reconocemos que los respetamos pero que tienen la obligación y el deber de venir aquí a esta constitución de actuar bajo el mandato de esta constitución que no tienen por qué obedecer ni tienen que colocarse bajo ninguna parcialidad política reitero ciudadanos de la fuerza armada nacional bolivariana les habla el presidente de la asamblea nacional legítimamente electo por voto popular desde aquí y en nombre de este poder legislativo los reconocemos los respetamos los invitamos a que vayamos a construir el camino del encuentro nacional pero para construir ese camino del encuentro nacional ustedes forman parte fundamental de lo que debe retomarse en este país la institucionalidad para ello nuestro respeto nuestro reconocimiento pero también nuestra exigencia a que todos actuemos apegados a ella ¿Cuál va a ser su propuesta en materia internacional? Bueno nuestra propuesta en materia internacional es pedirle a las democracias del mundo que más allá cuál sea la posición de a quien quieran apoyar sobre todo dejar claro una cosa es el apoyo y otra cosa es la injerencia para tratar de violar lo que está en nuestra constitución la injerencia para tratar de desconocer las decisiones del poder legislativo eso no se lo vamos a permitir a nadie a ningún imperio por más poderoso que sea aquí el mandato de la constitución es sagrado para todos los actores del pueblo de Venezuela aquí no puede decirle ningún gobierno del mundo a ningún diputado usted tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro usted tiene que apoyar esto o usted tiene que apoyar al otro estas son decisiones que están apegadas aquí y le vamos a pedir además de agradecerle todo el esfuerzo que han hecho por atender a nuestra diáspora por atender la emergencia humanitaria a que sigan trabajando pero para que verdaderamente la ayuda humanitaria llegue donde tiene que llegar en segundo lugar que nos ayuden a consolidar la causa democrática nosotros queremos salir de Nicolás Maduro estamos obligados a salir de Nicolás Maduro y sus cómplices del poder pero eso sí por la vía electoral y como reza la constitución no por caminos de aventura ni caminos donde nos convocan a batallas finales ni escenarios mágicos que al final de cuentas terminan llenando de frustración a nuestro pueblo usted acaba de mencionar hace minutos al gobierno de Estados Unidos ayer ellos hablaban Mike Pompeo decía que habla de una negociación rápida para una transición democrática la oposición también tiene quiere un cambio en ese sentido ¿dónde se sitúa usted en ese aspecto? Mira yo me sitúo en lo que establece la constitución la constitución te da los mecanismos los dispositivos ¿qué estamos trabajando nosotros? bueno precisamente para acabar con la confrontación y para que volvamos a la constitución a estos extremos tanto a Nicolás Maduro como al extremo del grupo que se creen dueños de la verdad estos dos extremos se creen dueños de la verdad se creen dueños de una patente de corso también son víctimas de la confrontación y te voy a poner un solo ejemplo yo estoy cansado de ver a lo largo y ancho del país de los 912 mil kilómetros que conforman la geografía de nuestro país estoy cansado de ver y de escuchar sobre todo que hay sectores que apoyan al chavismo y al madurismo que están ahí que reclaman que se rebelan ante eso y automáticamente son tildados de traidores deben de patria del otro sector estamos viendo que tan solo por no actuar como ellos no actuar como ellos les da la gana de que actuemos engañando a la gente estafando a la gente y obviamente porque es la línea de nuestro partido y decidimos actuar con libertad de conciencia entonces tú eres un vendido y eres un colaborador ahora ¿cómo se plantea usted su relación con Nicolás Maduro a partir de ahora y con Juan Guaidó? mira Juan Guaidó es un diputado que tiene que volver a la cámara un diputado que tiene sus derechos como diputado de venir de debatir hoy hoy está cumpliendo una función mañana cumplirá otra Luis Parra hoy está al frente con una junta directiva como presidente de la asamblea nacional mañana me tocará como todo sistema democrático cumplir otro rol en nuestra lucha social en nuestra lucha para conquistar la renovación y el cambio en el país ¿qué ocurre con Nicolás Maduro? que Nicolás Maduro es el principal violador de esta constitución y el que desconoce este poder legislativo tiene que venir a este poder legislativo reconocerlo y darle la cara al país un mensaje final diputado mira Venezuela es más grande que el conflicto y que esto es dos cúpulas Venezuela es mucho más profunda que estos dos sectores nosotros estamos trabajando quizás con un hecho que tiene un gran espíritu y un gran propósito lleno de mucha hidalguía de muchos valores pero sobre todo de mucha fe nosotros le pedimos a Dios a todos los santos especialmente a nuestro santo patrono San Rafael Arcángel a que nos llene de sabiduría a que nos llene de mucha de mucha paciencia tolerancia pero sobre todo de mucha fortaleza para seguir llevando adelante lo que hoy estamos convencidos que va a ser una realidad que juntos vamos a lograr luchar y consolidar la Venezuela unida la Venezuela feliz y para todos por igual nosotros queremos decirle que en ese reto muy concreto y claro que tenemos decirle a todo el mundo que para la verdad el tiempo y para la justicia Dios por Venezuela por Venezuela vale la pena seguir luchando tenemos un compromiso por nuestros hijos vale la pena seguir luchando es el momento apropiado de hacer lo correcto y hoy nosotros decidimos hacer lo correcto juntos tenemos el compromiso de renovar y cambiar a Venezuela